La Mejor FM ¡Qué machín! Es que tú me quieras como yo Te quiero luchar y cada día pa' hacerte feliz ¡Qué machín! Poder expresarnos con una mirada Que diga te amo, te quiero a morir ¡Qué machín! Te sientes estar enamorado Cuando andas lavado, te sientes bien chido Andas desorbitado, mi mente anda ausente Viajando y viajando y yo ando panicado Ando pensando, pensando y pensando en ti ¡Qué machín! Te sientes estar enamorado Cuando andas lavado, te sientes bien chido Andar desorbitado, mi mente anda ausente Viajando y viajando y yo ando panicado Pensando, pensando, pensando y pensando en ti Queremos agradecer a la Mejor que nos hacen el favor También en el grupo de 15 Por habernos hecho el favor de invitarlos esta noche